No digas nada, ya nos exhibiste. En la más reciente emisión del programa Hoy, los conductores realizaron un balance de lo más destacado del 2023. Y Gali, sin querer queriendo, mete las de caminar y revela la nueva relación de su compañera de foro. Aquí te mostramos el inesperado momento. A pocos días de dar la bienvenida al año 2024, la gente ya está recordando los logros y los buenos momentos que marcaron el 2023. Los conductores de hoy no fueron la excepción, haciendo un recuento de sus experiencias más significativas. Y fueron las vivencias de Tania Rincón las que captaron la atención. La ex conductora de Venga la Alegría atravesó momentos difíciles en el 2023 al enfrentar su divorcio de Daniel Pérez, padre de sus hijos. No obstante, demostró que el amor puede dar segundas oportunidades, ya que según informes exclusivos, Rincón está estrenando romance con el productor de Televisa Deportes, Pedro Pereira. Aunque Tania quizás tenía dudas sobre hacer pública su relación con Pedro, fue Galilea quien sin querer habría expuesto el nuevo romance de su compañera de foro. Durante la transmisión, Rincón destacó los cuatro momentos más significativos del 2023, relacionados con sus hijos, la convivencia con sus amigos y un logro personal. Sin embargo, al leer sus mejores momentos, Galilea no dejó pasar el detalle y señaló que había un tema que no había mencionado. El amor. También se ve el amor ahí. No lo puse, no lo quiere decir. El amor, el amor. Y como si todo lo anterior no fue suficiente, Galilea remató diciendo. Por eso te toco de Luis Cero, Zapanero. Pero Tania abrazó a Galilea Montijo, dejando claro que no le molestó en absoluto la indiscreción en vivo de su amiga. Aunque la famosa aún no ha hecho pública su relación con Pedro Pereira, ya ha dejado claro que está más que enamorada de su nuevo novio. Y usted, ¿qué opina? ¿Crees que la imprudencia de Galilea Montijo fue sin querer o lo hizo a propósito? Respóndenos en los comentarios. Espera un momento. No te vayas sin antes ver cómo Alex Cathy le pide a Santa Claus que como regalo le consiga un trabajito. Siete meses después de haber renunciado al segmento Pájaros en el Alambre, le sale el sol. ¿Estará arrepentido? En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias!